El Consejo Supremo Electoral a más tardar el 9 de julio dio a conocer que entregarán a los partidos la cartografía electoral y el padrón electoral provisional. Por su parte Alberto Dávila de Ciudadanos por la Libertad dijo que significa que van a recibir inclusión del padrón del 2017 que fue la última elección municipal a la fecha en la que todos los ciudadanos que se han cedulado van a estar en ese padrón. Esta es una información que se mete al sistema, la procesamos, analizamos esta primera entrega y después vamos a compartir con ustedes los hallazgos. Cuántos nuevos cedulados han habido desde el 2017 a la fecha, se pueden ver cuántos movimientos de cambio de domicilio han habido desde el 2017 a la fecha y estaremos también viendo el crecimiento a la fecha de las juntas receptoras de votos. Esto después de la verificación va a cambiar y se nos entrega un segundo padrón que es el padrón preliminar y después se hacen las observaciones a esa entrega hasta emitir el padrón definitivo 60 días antes y 45 días antes se nos entrega a las organizaciones políticas ya el definitivo con el que vamos a estar habilitados los nicaragüenses para poder ejercer el derecho al voto el 7 de noviembre. Dávila dijo que ha sido un poco adelantada la fecha de la primera entrega del padrón y de la cartografía. El calendario electoral establecía la fecha del 17 de julio para esta primera entrega, es el padrón donde están todos los registros, el sistema que nosotros tenemos tiene la capacidad suficiente para detectar si hay cédula duplicada. Ahora, lo que nosotros proponíamos antes de la reforma para el tema de padrón que era muy importante, era poder tener una auditoría del padrón electoral que implicaba la asistencia de programas tecnológicos para poder hacer un reconocimiento facial y un reconocimiento de huella digital. Y con eso se podría hacer, si acaso existe algún tipo de manipulación de la información del padrón, se podría haber depurado. Pero, sin embargo, esa es también una de las acciones que podemos hacer en la verificación del fin de semana del 24 al 25 de julio, donde toda la ciudadanía nicaragüense puede activarse y pueden ser los ojos de estas organizaciones para poder depurar desde el centro de votación el padrón. ¿Cómo lo podemos hacer? Detectando personas que no viven en esa circunscripción. Noticias 12, Darlen Tellez.